Cientos de personas marcharon en el este de Caracas hasta la sede principal de Empresas Polar para entregarle a Lorenzo Mendoza una carta de estímulo para que asuma la candidatura. El Grupo Movimiento Independiente Nacional de Alianzas Sociales organizó la marcha y su portavoz Javier Martínez dijo que el pueblo venezolano espera que Mendoza sea un abanderado de consenso. Mendoza ha recibido llamados para que se presente como candidato independiente y que aplique sus conocimientos para sacar a Venezuela de la recesión e hiperinflación. El empresario de 52 años no ha hecho comentarios públicos, pero acostumbra a presentarse en el estadio de béisbol de Caracas, donde es ovacionado por los aficionados. Su grupo empresarial tiene una larga tradición en el mercado venezolano, con productos como la harina de maíz, que es muy demandada. El presidente Nicolás Maduro buscará una reelección en los comicios de este año, los cuales están previstos para diciembre, pero podrían ser adelantados. Notimex.